La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Mi nombre depende de quien lo pronuncie Para algunos soy mamacita muy linda Pero para la mayoría soy puta Debo estar volviéndome loco Pero si eso no tiene nada de raro, capitán Se ve en todos los lugares El hombre busca al hombre Este busca dinero Y después por medio del alcohol consigue la mujer Toma, échate un trabajo mujer Ya no quiero tomar No estoy haciendo para qué voy a beber ¿Quieres algún alimento? ¿Acaso no tienes algo para alimentar mi estómago, beodo? ¿Qué te estoy pensando, mi amor? Esto es lo único con que los jóvenes podemos entretener el estómago Eso es que la cual intenta Pero Aneira, Tunda, Rida ¿Quieres a reunir? No Tu amor me está limitando ¿Y ustedes? Ya estamos bajando alambre ¡Noooo! ¡No! 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 Bueno, el momento que más se me complicó fue en hacer el papel de sexy Porque yo no soy, como que no es un papel tan fácil tener que mostrar tanta sexualidad en frente de tantos puntos Y creo que eso me ayudó bastante Concretamente, el hambre mató a las 12 En 2012 ¿Esto es lo que fue el hombre? Bueno, lo repito, la hacienda estaba bastante oscuro Usted, recibe lesiones graves e irreparables por parte del ámbito Así es. Y mi denuncia la acenté oportunamente con el médico le quiso. Damos lectura al informe. Descalsificación, ranquitismo crónico y anemia. Descalsificación, acuérdico, dinotaxo, índice intelectual y rendimiento. Y los isgalocaxis. Causada, mi orden del uso. Diagnosis federal y mi nefetismo de los... ¡Qué aporto con este alarmante diagnóstico abuso! En nombre de la humanidad es instrumento del sistema capitalista imperante. Como el único causante de la declaración a la que está llegando el hombre. ¡Profesor, profesor! ¡Váyanse a la mierda! Definitivamente es una lucha entre el capitalismo y lo que es la humanidad mismo. Como la humanidad se está dejando al resto del dinero. La mujer por dinero se entrega al hombre. El general Mento termina matándole el hambre. Por culpa del capitalista imperante, que está desgratando a la sociedad. Llegándole al externo de robotizarla. Haciéndola vivir pendiente y únicamente del dinero. En conclusión, vio la absolución de indefendido. Por mi parte, todo está aclarado. El hambre es el culpable de todo. No, es el hombre que a través de los años ha acumulado solo maldad. ¿Quién dijeron que los robó? El caso es muy complicado. Complejo, no. Lo único que necesitamos comprender es que si destruimos al capital, todos terminaremos destruidos. Y yo que les he adoptado. Sí, tienen razón. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es indudable que disfrutamos del capital. El alamo le tiene toda la razón. Deberíamos castigar, exterminar al hambre. Sí, pero sin el hambre. Nos quedaremos hipotecas. El pueblo será fuerte. ¿Quién? ¿Borracha? ¿Tenemos otro rato? ¿El borracho? ¿Qué hacemos con el borracho? ¿El qué? Sí, realmente es el que más aporta del año. Sí, tienen todo sucede esta razón. Creo que ya tenemos claro el periódico. No se vamos a romper. Realmente muy contenta, vamos a estar en fecha. Ha sido público lleno, participativo. Estoy muy contento con este estreno de Antropos con el elenco de la universidad. Estamos muy felices y queremos seguir decidiendo la obra de Antropos porque es un gran ventaja a la humanidad en la cual todos tenemos que estar presentes.